¡Vamos a continuar con más éxitos de esta noche! ¡La cumbia con el sello! ¡La cumbia con el sello del Internacional Másol! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la marcha! ¡Los entran a los cumbianeros! ¡Noches para la cumbia, pero ese corazón! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡La cumbia cumbia, cumbia, pa' que gane a gozar! ¡Cumbia! ¡De vida para el vinceañero! ¡La cumbia pa' secar! ¡Esa cumbia! ¡La cumbia pa' del campo en la nena! ¡La cumbia pa' del negro y con el mar! ¡La vida para el suyo! ¡De vida para el vinceañero y el monstruo y los perdió! ¡La cumbia pa' del negro y con el mar! ¡Te invitan para el vinceañero y el pollito! ¡Angelé! ¡Y ayer no viene ya! ¡Toma despida! ¡Y invita! ¡Cumbia! ¡Te pongo el sello del sello de los piernas! ¡La boca de la ropa! ¡Tu mamá! ¡V ¡Toma despida! ¡Te invitan para el vinceañero y los perdió! ¡La boca de la de la ropa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo para que lo valen los cumbianeros! ¡Los cumbianeros es el corazón! ¡La cumbia vale todo a los bombónicos asesinos! ¡Sobre los próximos años en el campo! ¡Venido para el compadre! ¡Y sus perros no van a ganar! ¡Sobre los próximos años! ¡Sobre los próximos años en el campo! ¡Se han cumplido el equipo! ¡Sobre los próximos años en la realidad! ¡Soy en los Bakuneros y en el Lens. ¡No, no, no, no! ¡Sobre los próximos años en el campo! ¡No, no, no! ¡Gracias! No sé qué hacer, no sé qué hacer, todos los quieren, también. No sé qué hacer, no sé qué hacer, todos los quieren, también. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, todos los quieren, también. y 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